Tú, Señor, mi pensamiento eres Tú, Señor, mi pensamiento eres Tú, Señor, mi pensamiento eres Tú, porque Tú me has dado la vida, porque Tú me has dado el existir, porque Tú me has dado cariño, me has dado amor, porque Tú me has dado la vida, porque Tú me has dado el existir, porque Tú me has dado cariño, me has dado amor. Hoy celebramos la Eucaristía por los protomártires romanos. Nerón culpabilizó del incendio de la Ciudad Santa a los cristianos y después hubo una gran masacre de ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con ustedes. Digamos al buen Dios, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdonen nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, Señor, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, que santificaste los comienzos de la iglesia romana con la sangre abundante de los martes, concédenos que su valentía en el combate nos infunde al espíritu de fortaleza y la santa alegría de la victoria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del profeta Amos. Escuchen la palabra que el Señor ha pronunciado contra ustedes, hijos de Israel, contra toda tribu que saqué de Egipto. Solo a ustedes he escogido de entre todas las tribus de la tierra. Por eso les pediré cuenta de todas sus transgresiones. ¿Acaso dos caminan juntos sin haberse puesto de acuerdo? ¿Acaso ruge el león en la floresta si no tiene una presa? ¿Deja el cacharro oír su voz desde la guarida si no ha presado nada? ¿Acaso cae el pájaro en la red a tierra si no hay un lazo? ¿Salta la presa del suelo si no tiene una... ¿Salta la trampa del suelo si no tiene una presa? ¿Se toca el cuerno en la ciudad sin que se entremezcle la gente? ¿Sucede una desgracia en una ciudad sin que el Señor la haya causado? ¿Ciertamente nada hace el Señor sin haber revelado sus designios a sus servidores los profetas? ¿Ha rugido el león? ¿Quién no temerá? ¿El Señor Dios ha hablado? ¿Quién no profetizará? Los trastorné como Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Y quedaron como tizón sacado del incendio. Pero no se convirtieron a mí oráculo del Señor. Por eso voy a tratarte Israel, sí. Así voy a tratarte. Prepárate al encuentro con tu Dios. Palabra de Dios. Señor guíame con tu justicia. Tú no eres un Dios que ame la maldad. Ni el malvado es tu huéspedes. Ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Señor guíame con tu justicia. Detesta a los malhechores. Destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Señor guíame con tu justicia. Pero yo, tu gran bondad, entraré en tu casa. Me postraré ante tu templo santo en tu temor. Señor guíame con tu justicia. Aleluya, 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 aleluya. Espero en el Señor, espero en su palabra. El Señor esté con ustedes. Del santo evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron diciéndole, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dice, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados, ¿quién es éste que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Divino Espíritu de Dios, hoy te pedimos que nos asistas con tu gracia, que nos asistas con tu dulce presencia, que nos des la sabiduría del cielo para anunciar tu mensaje y para vivirlo. Amén. Hoy hay un tema en la primera lectura bien interesante, bien actual y bien importante para nosotros. Comenzamos con el profeta Amos. El profeta Amos tiene aquí una frase que quisiera que nosotros la tomáramos de este texto sagrado y la pudiéramos trabajar un poco para que nos ayude hoy. Ciertamente nada hace el Señor Dios sin haber revelado su designio a sus servidores, los profetas. Pero, ¿quién es un profeta? Normalmente las personas asocian al profeta como un adivino, como un futurologo. Y hoy, a través de esta pandemia, esto se ha extendido mucho más. Se envían, se mandan de aquí y de allá unos mensajes. Algunos incluso se atreven a colocar fechas de la segunda venida del Señor. Otros colocan datos de que dentro de cinco años va a estar el anticristo. Y cuando se habla del profetismo, muchas veces no se tiene muy bien claro. Hay algunas personas que en el caso mío me dicen es que usted no cree en las profecías. Claro que creo en las profecías. Lo que no creo es la manera como se maneja y se disierne las profecías. Vamos a un poco a mirar entonces cuál es el perfil de un profeta. El profeta es llamado y enviado por Dios. Cualquier persona que abre la boca, no se puede decir que es un profeta porque abrió la boca y dijo cualquier cosa. Aquí en el caso de Amós, él no era del grupo de los profetas. Él era agricultor y Dios lo llamó. Al igual que Jeremías, al igual que el resto de personajes, también Isaías. Y muchos de ellos, ante ese llamado de Dios, se resistieron en primer momento. No fue que ellos desearon ejercer la profecía. Y lo segundo que hay que tener en cuenta es que ellos hablan desde la fe y la experiencia de Dios. Esto es también importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué razón? Porque los medios de comunicación acostumbran a entretenernos y cualquier estupidez se vuelve noticia. Hace poquito entonces nos dijeron del joven que supuestamente había anunciado el COVID-19 y que anunciaba que iba a venir otra plaga peor. Pero no solamente él, sino muchas personas. Este joven era de, era creo que de la India. Nosotros tenemos que tener en cuenta, por eso que desde el punto de vista cristiano, tenemos que hablar desde la fe y la experiencia de Dios. Nosotros, por eso, ante las supuestas profecías mayas, pues eso no está dentro de nuestro contexto de fe. Por tanto, esas cosas, nosotros como cristianos no tenemos que decir nada ni nos ilumina absolutamente nada. Nos ilumina la palabra de Dios. Y esa es la norma para nosotros discernir una profecía, lo mismo el magisterio de la iglesia. A lo largo de la historia han salido muchos falsos profetas. Lo más peligroso son los profetas que se hacen llamar cristianos católicos. ¿Por qué? Porque es más difícil discernirlos. Es más difícil juzgarlos. Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta. Entonces, la persona lo hace desde la experiencia de Dios. Y la persona busca con la palabra de Dios juzgar, reconvertir y salvar. Oiga bien, juzgar, reconvertir y salvar. A la luz de la palabra de Dios, nosotros podemos juzgar los acontecimientos de la historia, lo que estamos nosotros viviendo. De allí que ciertamente nosotros tenemos que tener claridad, iluminados por la palabra de Dios. Entonces, uno encuentra cosas que, claro, dejan la fe un poco en ridículo. Cuando se sale hablando de, bueno, el gobierno mundial, el nuevo orden mundial, claro, esto no hay que ser profeta para hablar de esto. Es que eso es escrito y con gente seria, analizado, que viene desde la ONU. Por eso, incluso por todos los movimientos que hay, la filosofía que manejan. Eso no se necesita hacerle un discernimiento muy grande de toda esta ideología de destrucción de la familia, de toda esta ideología de destrucción del cristianismo, de toda esta, digamos, debilitar los gobiernos y las naciones, ir en contra de los ejércitos, de los gobiernos y, por supuesto, de la iglesia. Eso, si usted lo estudia de una manera seria, puede darse cuenta que esto es una realidad. Pero lo que no es realidad es cuando nosotros comenzamos a hacer unas interpretaciones absurdas o unas interpretaciones un poco ridículas. Entonces, algunos dicen, no, nos van a controlar la mente. Claro, ya la mente está controlada por la ignorancia del pueblo. Los medios de comunicación pertenecen a los grandes grupos económicos que incluso están impulsando toda esta agenda globalista. Entonces, nosotros vemos como un muchacho, incluso en las universidades, estas grandes multinacionales y supuestas ONG dan dinero imponiendo ideologías como la ideología de género, todo el relativismo. Entonces, esto no requiere mucho examen. De hecho, hay muchos documentos de la iglesia que nos dan una orientación de discernimiento, por lo menos acerca de la nueva era y un documento muy bueno que se llama Jesucristo, fuente de vida. Ustedes lo pueden leer y ahí viene todo esto orientado. Ahora nos acaba de dar la iglesia un buen documento, el nuevo directorio de catequesis, con criterios para discernir porque, mira, el profeta principalmente se dirige más al presente. Oiga bien, se dirige más al presente, porque es que de la manera como nosotros vivamos el presente, así se va a vivir el futuro. Y aquí el profeta hoy, eso es lo que le está diciendo al pueblo, le está hablando que en el presente, ¿qué hay? Un falso culto, hay injusticias, hay una falsa seguridad y, por supuesto, Dios va a hacer un juicio. Nosotros, entonces, tenemos que mirar claramente el presente, porque aquí es donde tenemos que tomar decisiones, hermanos. Es aquí donde nosotros tenemos que decirle sí a Dios. Y, por lo tanto, es importante tener en cuenta que aquí en el texto de Amós, hay una prosperidad de unos pocos a costa de la mayoría. Entonces, también hay otra situación que se da allí. Los jueces se dejan sobornar de los ricos en prejuicio de los pobres. Esto sigue siendo actual. Esto sigue teniendo de igual manera vigencia. Nosotros tenemos, en ese problema de la pandemia, unos se han hecho multimillonarios, se han hecho supremamente ricos. Y si usted va a la práctica, ¿qué han hecho por el pueblo? ¿De qué manera han colaborado? ¿De qué manera han generado? Lo que sale a relucir es la destrucción de nuestros valores. Ellos lo que han dicho es, damos donación para que las mujeres aborten en casa. Y su discurso es, no deben abortar antes en casa, sino que hay que propiciarle abortos seguros. Entonces, la promoción es de aborto, la promoción es de, si la droga es una, es en crecimiento, legalicemos, si eso da plata, es decir, no hay ningún valor, ninguna ética. Y eso es lo que hace la denuncia, el profeta Amos. Denuncia el culto sin ética, el culto sin real unión con Dios. Por eso, se vuelve vacío ese culto. Y todo esto lo que le está diciendo es, Dios va a hacer un juicio. Nosotros, por lo tanto, tenemos que ver a través de la palabra de Dios, que nosotros hoy podemos desviarnos profundamente. Y que de hecho, estamos desviados profundamente. Hoy, con todo este relativismo moral, con todo este relativismo político, porque realmente los partidos políticos no muestran una claridad. Son de igual manera vendidos al mejor postor, con una prostitución en sus valores y en sus criterios. Entonces, hoy, toda esta situación de relativismo, pues, ¿qué viene el profeta a decir? Dios nos ha mostrado un camino. Y en ese camino, si nosotros obramos el mal, vamos a la destrucción. Destrucción que nos va a causar grande sufrimiento, y que a causa de él vamos a vivir nuestros propios castigos y nuestras propias consecuencias. Y eso es lo que le está diciendo aquí en el texto sagrado. Es decir, va el pueblo a la ruina, a caer en la destrucción producto de la propia injusticia. Entonces, tengamos también en cuenta que le decía que las tres características del profeta es juzgar. Juzgar la presencia o la ausencia de Dios. Y llamar a la conversión, llamar al cambio, es decir, a la salvación. Y finalmente, la esperanza. La esperanza, ¿por qué? Porque es lo que aparece en el texto sagrado del evangelio de hoy de una manera muy bella. Jesús sube a la barca, y esa barca es la iglesia. El mar, en la Biblia, representa o es signo del mar. Por eso, cuando Jesús camina sobre las aguas, indica que él tiene el poder sobre el mal. Mire, se puede levantar todos los planes maquiavélicos más grandes. Se puede planear todo, todo lo que los agentes del mal, las logías maquiavélicas, lo que quieran. Pero todos los planes ante Dios, cuando el pueblo ora, cuando el pueblo muestra un profundo arrepentimiento, cuando el pueblo escucha la voz de Dios, todo se va al piso. Por eso, la santidad es el antídoto más fuerte contra el mal. La santidad es la respuesta de todos nosotros, y debemos tener miedo, y no debemos tener miedo. Pueden levantar la fuerza del mal, de una manera muy grande, pero Dios está cerca de nosotros. Por eso él dice, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Que pareciera en este tiempo, para algunos, que como que Jesús estuviera muerto, como que Jesús no estuviera actuando. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener una fe firme. Claro, no podemos tampoco quedarnos inactivos, porque hay personas que, lo que buscan en todos estos mensajes de la Virgen, y buscando profecías de aquí y allá, es que reciben y reciben información, pero en la práctica no tienen ningún compromiso, más de leer literatura. Entonces, hermanos, se necesitan personas que se comprometan a luchar por la familia. Es bello encontrar otros países, como en España, que sus dioses tienen sus centros de familia, donde se le ayuda a las personas en la orientación, de la educación de los hijos a nivel sexual, donde reciben consejería, donde se le apoyan a las mujeres a nivel del aborto. La Virgen en Fátima lo dijo, que el último ataque, y en Međugorje está, es contra el sacerdocio, contra la familia, y busca destruir la juventud desde su niñez. Son mensajes claros, sencillos. Por eso, nosotros a veces no entendemos, si no leemos desde la visión de la iglesia, lo que hace el Papa. Y, por lo menos este Papa, un documento, el documento de la santidad, un llamado, y lo ha hablado acerca de la santidad, y es el Papa que más ha hablado del demonio. Pero entonces, lo que ha entrado es jugar más unas ideas, no, el Papa es un conspirador. Entonces, el prejuicio es, no, nosotros tenemos que leer las cosas, hace un llamado a la santidad, hace un llamado a la misericordia, que eso está en el diario de Santa Faustina, ella, el diario que es algo aprobado por la iglesia, dice, que ese, el Señor da un tiempo de la misericordia, y que después vendrá el tiempo del juicio. Y es una invitación, a vivir, este tiempo de verdad, como un tiempo de regreso a Dios, de conversión, de entrega a Dios. Entonces, en Međugorje, pues hay también un llamado fuerte a la conversión, y a acercarse a Dios, a orar a Dios. ¿Por qué? Porque la oración cambia la historia, porque la oración derriba todos los planes del mal. Entonces, son cosas sencillas, no hay que complicarse la vida, ni entrar en pánico. Y yo he tenido la oportunidad de ver a algunas personas, que leyendo todas estas cosas en internet de profecías, se van desviando, y vuelven eso como una novela de adivinos. ¿Y cuál es la nueva que salió? ¿Qué fue lo último que dijeron? ¿Quién va a morir a tal hora? A tal cosa. No, todo eso nos desvía de lo serio. Lo serio debe ser nosotros hacer unos análisis profundos, como los hacían los profetas. Es decir, el profeta se dirige al presente, porque si nosotros cambiamos el presente, nosotros así vamos a cambiar. El futuro depende de nuestro sí a Dios. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Por eso yo quiero hacerles un llamado bien grande. Mire, centrémonos en la palabra de Dios. Leamos. Los estudiosos mismos dicen que aquí en América Latina he entrado con una suavidad, sin ninguna oposición, la ideología de género, de una manera muy fuerte. No hay ningún tipo de oposición. ¿Por qué? Porque no leemos. La mayoría del pueblo católico no lee ni conoce su propia fe. Por eso el gran enemigo es la ignorancia. Y el pueblo perece por falta de conocimiento de Dios. También por falta de ignorancia. Nuestra ignorancia hace que votemos por aquellos que van en contra y que van a ser nuestros futuros verdugos. Mucha gente defiende banderas que son totalmente anticristianas, que apoyan el aborto, que apoyan la ideología de género, que apoyan muchas cosas que van de nuestros principios bíblicos y cristianos. Por eso qué bueno que usted consulte los documentos de la iglesia. ¿Qué ha dicho la iglesia en torno a la parte económica? ¿Qué ha dicho la iglesia en torno a la nueva era? ¿Qué ha dicho la iglesia en torno a todo este globalismo? Todas esas cosas son criterios de discernimiento que nos permiten a nosotros trabajar con seriedad y trabajar con fe para un futuro mejor. Lo que sí no podemos nosotros es alimentar el pánico y el miedo. Dios es el que dirige la iglesia y por eso dice aquí increpó a los vientos y al mear y vino una gran calma. Y Dios nunca va a abandonar a su iglesia. Podrán levantarse olas, olas gigantescas, olas de dividir la iglesia, de tratar de cambiar la doctrina, pero nada puede resistir al poder de Dios. Lo que tenemos es que luchar con nuestra ignorancia para no hacer parte de lo que haga daño a la iglesia. Y voy a colocarles un ejemplo sencillo para finalizar esta enseñanza. Hubo un sacerdote que vivió en la India y sus libros fueron muy difundidos, Anthony de Melo. Y eso era por allí, por allá los libros de él, el calto de la rana, uno, dos, tres. Y él exponía unas mezclas de orientalismo y con el cristianismo. Y comenzó a exponer unas ideas pues contrarias a nuestra fe cristiana. La gente se desesperaba, peleaba, ¿por qué el Vaticano no decía? No, es que se toma tiempo para discernir. La iglesia siempre se toma tiempo para no equivocarse. Y hubo un momento dado en que dijeron, no, sus enseñanzas, sus escritos no están correctos. Y dieron la orden que desde toda la difusión de librerías se sacaran esos libros porque no correspondían a la enseñanza de la fe. Por ahí hay otro actual escritor y muchos más con ideas raras y muy extrañas. Pero si usted conoce el catecismo, si usted conoce y lee los documentos serios que le dice escrito, fácilmente puede discernir dónde está el veneno de los falsos profetas que le digo que lo más difícil es cuando están metidos dentro de la misma iglesia. Vamos, hermanos, a orar y vamos a pedir el discernimiento. Y vamos a pedir esa gracia que nosotros, en lugar de pasar horas en la televisión, horas en las redes sociales, que diariamente estudiemos documentos serios. Hay muchos documentos hermosos que nosotros no conocemos y que ya les he dicho, 70 libros escribió el Papa Benedicto, fuera del catecismo, las encíclicas de Juan Pablo II, las que incluso ha escrito este mismo Papa Francisco, leer cosas serias y no comentarios de prensa o de cosas que no nos dan criterio de discernimiento. Vamos a hacer una oración pidiendo esto. Padre Celestial, Padre Santo, Padre de Amor, hoy te queremos pedir que nos des la luz del discernimiento. Ese discernimiento que nos ayude a reconocer los profetas reales de Dios. Aquellos que hablan desde la fe, desde la experiencia de Dios. Aquellos que realmente nos hacen un llamado fuerte a la conversión. A la salvación. Aquellos que alimentan nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios. Ayúdanos a discernir aquellos lobos vestidos de oveja, que quizás con palabras y discursos falsos nos están llevando a la ruina espiritual. Nos están llevando a la destrucción de la familia. Ayúdanos a discernir en el mundo político todos aquellos que nos prometen paraísos, pero su discurso no corresponde a la realidad. Ayúdanos Dios del cielo y de la tierra a amar la lectura, a buscar el conocimiento serio y profundo para tener un discernimiento claro y poder tomar decisiones que nos ayuden con la oración, con el ayuno y con nuestro propio compromiso a cambiar la historia. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de la iglesia, oren hermanos a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, que santificaste los comienzos de la iglesia. Perdón. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos en la fiesta de los mártires romanos y concedernos la gracia de permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Porque la sangre de los gloriosos mártires romanos, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder. Pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo, Señor nuestro. Por eso como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Dios del Universo, llenos están del cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro obispo Oscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tu hija Teresa que durmió en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos al Padre celestial digámosle Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdonan nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra consódele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes con todo el amor de Cristo desen fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo el pecado del mundo ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad ten piedad Señor ten piedad de nosotros y danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices 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 los invitados a la cena del Señor de Dios no lo del mundo m el pecado Gracias. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Vosotros son los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas y yo os transmito el reino, dice el Señor. Comeréis y beberéis a mi mesa en mi reino. Oremos. Señor y Dios nuestro, que iluminaste el misterio de la cruz en la muerte gloriosa de tus mártires. Escucha nuestra súplica y haz que fortalecidos por este sacrificio, nos unamos a Cristo fielmente y trabajemos en la iglesia por la salvación de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, quiero finalmente decirles algo de, como una tarea. Busquemos leer, leamos mucho y sobre todo hacer discernimiento. Les quiero contar esto como una experiencia. Una vez finalizando una misa, una persona se me acercó y me dijo, usted es un cura mazón, usted, pues yo me quedé así, le dije, Señor, usted sabe qué es la mazonería, qué principios maneja. Y, o sea, muchas veces se está logrando generar una confusión tan grande, pero no leemos. Y podemos cometer grandes injusticias y de hecho se están cometiendo por la falta de leer, de estudiar. Y a veces se cree tener un celo muy grande por la iglesia, dividiendo a la iglesia y cayendo en un fanatismo. No, hay que leer, hay que discernir y hay que trabajar por el reino. Pidámosle esa gracia a Dios. Vamos a grabar una predicación del discernimiento. Y espero que ustedes la puedan ver por RCM y que les ayude un poco. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Gracias por estar con nosotros. Pueden continuar en paz. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la patria celestial.